Con el gentil auspicio de Cooperativas Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y construir servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería rural. Presentamos Un Minuto en la Historia Cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar presentando personajes importantes que desarrollaron sus actividades en el Oriente Boliviano, principalmente en nuestra región. Hoy vamos a conocer a Nataniel García Chávez, otro personaje importante para Historia Cruceña. ¡Conozcamos! Nataniel García Chávez nació en San Ignacio de Mojos, Beni, el 1 de enero de 1898, y fallece en Santa Cruz en 1976. Poeta, periodista, político, parlamentario, alcalde de Trinidad, realizó sus estudios escolares en Santa Cruz de la Sierra, retornando al Beni para trabajar en la Casa Suárez Hermano, de Trinidad, y años más tarde en Cachuela Esperanza. Fue secretario general y subgerente y asesor legal desde 1945, siendo maestro en escuelas de Trinidad, Riberalta y Magdalena. Promovió la cultura y enseñó teatro a las nuevas generaciones. En Santa Cruz fue también maestro de literatura y castellano. Regresó nuevamente al Beni siendo electo diputado para la Convención Nacional de 1938, y después alcalde de Trinidad entre los años 1941 y 42. Durante su gestión municipal, se construyó el mercado municipal, implementó la Galería de Hombres Notables y Benefactores del Beni, y ornamentó la Plaza José Vallivián con dos bustos. En 1947 y 1951, fue senador por el Departamento de Pando. Paralelamente a su actividad administrativa y política, publicó ensayos y poemas en varios medios de prensa de Riberalta, Trinidad, Santa Cruz y La Paz. Su poesía es considerada romántica y evocativa, civil y vital. En 1951, promovió la organización de los Juegos Florales Nacionales, a través de una sociedad que convirtió después en la Sociedad de Escritores y Artistas del Beni. Colaborador de El Porvenir del Beni y de revistas internacionales, redactor del Diario de la Paz y director del Eco del Beni y El Nacionalista. Presidente de la Sociedad de Intelectuales de Trinidad, es autor de Mi Huerto Interior, Plumadas Literarias Pinceladas Biográficas. Retornó a Santa Cruz a fines de los 60 y en 1971, fue electo presidente de la Sociedad de Escritores y Artistas de Santa Cruz, en las gestiones de 1971 y 72. En mérito a su aporte a la cultura, recibió el cóndor de los Andes el 18 de noviembre de 1975, establecimientos educativos de Riberalta, San Ignacio y Magdalena llevan su nombre, así como calles en esa y otras localidades. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas, así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma, así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre, así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no, pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple, o nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otro.